Flavio, ¿estás ahí? Acá estoy. Muy buenos días, Seba. Bien. Qué alegría charlar contigo, Flavio. Nos estábamos por ver y pasó todo, ¿te acordás? Exactamente. Estábamos por generar un evento, una recreación histórica y llegó la cuarentena. Flavio integra el grupo de recreacionistas de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo argentino. Creo que es el único grupo argentino que se dedica a esto, digamos, de recreación histórica, ¿no? O los más grandes, en tal caso. Exacto. Empezó en junio del 2014. Nos reunimos en Capital Federal, en la avenida Santa Fe y Bullrich. Fuimos invitados por el famoso regimiento Patricios. Ellos recrean históricamente las invasiones inglesas. De alguna forma les interesaba nuestra propuesta. Así que, bueno, ahí fue nuestra primera reunión. Cuatro personas completamente desconocidas, pero con ideas y proyectos afines. Y así arrancamos. Y tu historia en relación a la historia, valga la redundancia, la fascinación por la Segunda Guerra Mundial, por conflictos bélicos, por cómo se ha desarrollado la configuración mundial. ¿Cuándo empieza? ¿Lo tenés de chico? ¿Es familiar? ¿Tiene que ver con los estudios? ¿Cómo apareció para vos? Mirá, te cuento, yo tengo 53 años. Nací, obviamente, en 1967. Muy buena voz para radio tenés. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente. Bueno, y la realidad es que el tema bélico ni a mi madre ni a mi padre jamás le gustaron, pero yo desde muy pequeño sentí cierta fascinación por estudiar y aprender. En realidad, cuando mi vieja o mi viejo me quería comprar un billiquen o un anteojito, que eran revistas de esa época, yo le pedía que me compre la enciclopedia coleccionable de la Segunda Guerra Mundial. No sabría por qué decirte, pero es así. ¿Y te gustaba para leer historia o también veías series, películas del tema? No, no, no. Todo, todo lo que era referente a eso, desde muy pequeño. Es más, es una anécdota muy íntima, pero una vez, yo a un colegio, en Capital se llama La Salle, los viernes daban películas. Un día me quedé para ver una película que se llama Un puente demasiado lejos o Un puente lejano. Yo tenía 12 años, no le avisé a nadie, no había celulares, obviamente a la salida me comí un coscorrón por no haber avisado, por haberme quedado a ver esa película. Es eterna la película aparte, es demasiado lejos, queda lejos de verdad el puesto. Queda lejos de verdad. Así que sí, siempre sentí una fascinación, siempre me encantó la historia, siempre, digamos, hacía referencia a eso. Después, obviamente, el tiempo fue pasando, uno fue conociendo otros conflictos bélicos. Realmente, los conflictos bélicos muchas veces son bisagras en la historia de la humanidad. No, desde ya. Y esto fue una bisagra muy importante. No olvidemos que a partir del final del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, se inició la Guerra Fría. Claro, exactamente, sí. El mundo quedó partido en dos. A nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, todo. Todo el mapeo, toda la tecnología, todo pasa ahí o empieza ahí de alguna manera a tomar otro rumbo. Y entonces, ¿cuándo lo llevas un paso más adelante esa fascinación? Mira, creo que uno se potencia cuando se encuentra con pares. Hasta ahora, hasta el 2014, yo no había incurrido en la parte uniformología, que hoy me considero bastante conocedor. Simplemente había incurrido en la parte histórica. O sea, veía películas, no digo que no, pero era un interesado más bien de la historia en líneas generales de los conflictos bélicos. Y cuando uno empieza a ahondar en un tema en particular, en este caso, en mi caso, te podría decir la parte de uniformología, es como que vas conociendo todo el tiempo cosas nuevas. Y bueno, ocurrió que en el 2014 nos juntamos, empezamos a hablar de historia. Yo creo que en esa fecha ocurrió algo particular. No hablo de 2014, hablo de los años cerca, 2010, 2012, 2008. Ocurrió que hubo una serie, que era Band of Brothers, y ocurrió que hubo una película, que era Rescatando al Soldado Ray. Claro, por supuesto. Y eso volvió a poner el tema sobre el tapete. Sí, sí. Y a la juventud, que de repente no le interesaba o estaba muy lejos de esa historia, le volvió a mostrar algo que existía. Y ahí nos reunimos. Nuestra asociación tiene gente de 73 años y tiene gente de 20 años. O sea, indudablemente es un abanico enorme de edades y todos interesados históricamente por lo sucedido. Así que bueno, ¿cómo fue el segundo paso? El siguiente paso fue cuando me reuní y armamos una mini asociación de cuatro y empezamos a ver cuáles eran las inquietudes, qué ideas teníamos, qué queríamos lograr. ¿Ya habías visto un grupo de recreacionistas vos? ¿Ya sabías que eso se hacía en todo el mundo? Sí, pero no Segunda Guerra. Ah. Sí, pero no Segunda Guerra. Sí había visto recreaciones. Medievales. Claro. Había ido a ver las medievales, las vikingas, las que nosotros vemos en Capital, ¿viste? De los patricios. Claro, claro. En el campo de Polo también se hacían recreaciones históricas de batallas históricas. Pero nunca de Segunda Guerra Mundial. Y empecé, como te digo, empezó ahí. O sea, salté de los libros a empezar a informarme en toda la parte de... Sobre todo en consultas, ¿viste? Mucho YouTube y mucho... Porque ahí es donde aparecen los recreadores históricos del resto del mundo. Que es una movida enorme. Varias cosas tenemos para charlar. Yo tuve la fortuna, la fortuna, y ahora después vamos a decir las redes para la gente que se interesa, porque cuando yo subí los videos y las fotos en Instagram, un montón de personas me decían, ¿dónde es eso? ¿Dónde tengo que ir? No puedo creer dónde estás. ¿Dónde está pasando eso? Ahora vamos a decirlo todo. Tuve la suerte, digo, la fortuna, y fui muy feliz, porque fue hermoso, de ver lo que hacen el grupo de recreación de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente recrean con uniformes, con vehículos, con uniformes espectaculares. Recrean batallas, hacen presentaciones. Digamos, uno entra como una especie de túnel del tiempo, está cerca de la historia. Es muy lindo de ver, porque está muy bien hecho, es muy ameno. Tiene muchísimo grado de seriedad, está hecho con mucho respeto y mucho entusiasmo. Entonces termina siendo algo distinto, diferente y muy interesante también. Pero lo que quiero saber es cómo, porque parte del trabajo es armar esos uniformes, es todo un laburo, digamos, y con cosas originales o rezagos militares, ¿cómo se arma un uniforme de esos? Bien, ¿cómo se arma? Con mucha bibliografía, con mucha bibliografía. Porque desde el inicio del conflicto hasta el final del conflicto hubo un reemplazo de equipos, de uniformes y de cascos. Y cuando nosotros recreamos puntualmente un evento histórico, nos basamos obviamente cronológicamente en su fecha y a partir de ahí desarrollamos el equipo. Digamos, el equipo que tenemos hoy por hoy en mayor cantidad es del desembarco de Normandía, que ocurrió en junio del 44 en adelante, que son unos uniformes en particular. Y obviamente, para hacer una recreación histórica y para que haya un combate, tiene que haber dos bandos, dos bandos en conflicto. Así que en particular, cuando nos presentamos ante el público, que ahora te voy a contar en qué evento nos presentamos, recreamos a los aliados, son los soldados norteamericanos, que han sido paracaidistas, que han saltado de aviones, son soldados norteamericanos que han desembarcado de ciudadanos de desembarco. Y por otro lado está el bando del eje o el bando alemán, que está representado por el ejército. Nosotros habitualmente tenemos varias representaciones, algunas son informativas, o sea, nos vas a ver con los uniformes, pero no recreando, como en el Museo Nacional de Armas, en la noche de los museos. Sí, claro, vi fotos, sí, 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 eso está en la página de Facebook. Y después vamos al Museo Nacional Aeronáutico, el que está en Morón, para eventos. Mi lugar favorito del mundo, sí. Y después tenemos en la Expo Armas, todos los años, un stand propio, que es el stand de la Asociación Argentina de Recreadores de Segunda Guerra Mundial. Flavio, yo te hago una pregunta que realmente, para saber, ¿uno se pone un uniforme de la SS, sale a la calle y nadie lo frena? ¿Nadie lo para? Mirá, el tema es así, la premisa de la asociación es que cualquier persona que quiere unirse a recrear historia, en la asociación no recreamos nada político. Y justamente las Fuerzas Armadas de las Bafes de NSS es una rama política del conflicto bélico. O sea, todo lo que sería la parte política no la recreamos. Claro, claro. Esto son, para decirlo y que lo entienda quien está escuchando y no está muy en tema, ustedes, cuando vos decías lo de Normandía, son los soldados que están de un lado y del otro. Digamos, es batalla. Claro, igual, a ver, para ser muy breve, te hago una pequeña reseña. Sí, sí, por favor. Que por ahí la gente que no ha leído mucho, 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 o se ha olvidado o no lo sabe. El ejército alemán tenía dos ejércitos, por así llamarlo. Sí. Un ejército político y un ejército histórico. El ejército histórico muchas veces no estaba de acuerdo con lo que pensaba o lo que hacía el ejército político. El ejército político serían las conocidas SS que tenían. Ahí va. Policía militar que tenían un grupo de ejército. Brazalete con esvástica. Los soldados no tienen brazalete con esvástica, eso me decís. ¿Cómo? Brazaletes con esvástica. Los soldados no tienen eso porque son ejércitos. Claro, claro. Igual eso de los brazaletes con esvástica tenían mucho que ver con un tema más bien de gala o político. Exacto, eso hay que decir. Por eso. Y no, eso no se recrea. A lo mejor uno tiene en la cabeza, por eso está bien que lo aclares, alguien tiene en la cabeza que son nazis con brazalete tirando contra... No, 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 porque si ustedes ven, mismo si ven el rescatado de un soldado Ryan, van a ver cómo son los soldados alemanes que están en la parte de arriba de la playa tirándole a los aliados. Exactamente. A los americanos en este caso van a ver el uniforme que tienen, estamos hablando de ese uniforme, de combate. Un uniforme que es un uniforme de ejército, que es una persona que se enrolaba o la enrolaban de prepos. Ya era parte del ejército alemán antes de que aparezca Hitler, a eso nos referimos, sí. Exacto, bueno, bueno, sí, mucho antes. Sí, claro. Tiene cientos de años posteriores a que aparezca el nacionalsocialismo con Hitler. Pero sí, sí, no solemos recrear mínimamente, es un tema muy delicado y... No, desde ya, desde ya por eso está hacer bien la aclaración, me parece. Así es. Bueno, y cómo se construye, vos decías, con mucha bibliografía, pero dónde se consiguen las cosas, porque me imagino que al principio, bueno, uno lo va armando medio un Frankenstein, pero la gracia es ir depurándolo ese uniforme para que tenga el grado de, digamos, de estar de acuerdo con la historia lo más posible. Bueno, bueno, eso es una anécdota muy graciosa, porque uno va viendo las fotos del 2014 al día de hoy y hemos dado un salto cósmico aproximadamente, porque estábamos con un pantalón verde cualquiera, una chaqueta verde cualquiera y una réplica de un arma que no representaba al ejército que estábamos recreando y la verdad es que hoy por hoy estamos bastante fieles en las recreaciones y en el equipamiento. Claro. ¿Cómo se consigue? Bueno, en Argentina hay gente que se dedica a trabajar cueros, hay gente que se dedica a replicar cascos, hay gente que se dedica a replicar chaquetas. Dentro de la asociación tenemos un sastre que se llama Alejandro, que se dedica a replicar chaquetas del ejército norteamericano, de paracaidistas y de infantería. Muchas réplicas, no tenemos armas reales, son todas réplicas, tienen de afuera. Acá en Argentina hay un chico Martín que está fabricando réplicas metálicas completamente inertes, que lo que hace, digamos, la réplica es le da un marco a toda la recreación o a la imagen, así sea una filmación o una fotografía. Y cuesta, digamos, un dinero, digo, es bastante plata la que tienen puesta encima, es caro. Hoy por hoy sí, hoy por hoy te diría que sí, en una época obviamente toda esta situación mundial económica generó que esto se hiciese caro hoy. Flavio, ¿has viajado por Europa? No, no conozco. No conoces, pero alguno de los miembros me imagino que sí. Y va y compra cosas en ferias, digo... Uno de los miembros fundadores, que vos también conocés, que es Matías, Mati, Mat Baker. Sí, un genio, un genio. Sí, Mati es un genio total. Sí ha viajado, sí ha viajado. Otro chico que es un profesor de historia, que también es otro genio de la asociación, Joaquín Auvinia, también ha viajado, Claudio, que también es de la asociación, que es el que hace de tanquista alemán, que creo que vos también lo conocés. Sí, claro. También ha viajado. Así que sí, sí, varios de la asociación han viajado, tal vez me esté olvidando de algunos, les pido disculpas en este momento, pero bueno, sí, sí, varios de la asociación han viajado, han recorrido museos históricos de la Segunda Guerra Mundial, han recorrido sitios históricos de la Segunda Guerra Mundial, a mí me acabo de acordar, Leo, este año, a principio de año o a fin del año pasado, estuvo recorriendo todas las playas de Normandía. No, 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 tremendo. ¿Se iba a hacer en el aniversario del día de una recreación masiva en Normandía? ¿Puede ser eso? Se iba a hacer. Se iba a hacer. Se iba a hacer en Aedo, en el museo, vos decís a nivel mundial. A nivel mundial se iba a hacer, claro, sí, sí, sí. El año pasado se hizo, que eran los 75 años, y este año se iba a hacer como todos los años. Todos los años en Francia y en Bélgica se hacen dos recreaciones, una en junio y una en septiembre, una para recrear, obviamente, la Operación Overlord, y que significa el desembarco de las tropas aliadas en el norte de Francia, que iniciarían una segunda cabeza de playa, porque la primera estaba entrando por Italia con los aliados, y la tercera era con los rusos por el este, y después la Operación Market Garden, que es la que Montgomery solicita realizar, que es un desembarco aéreo de paracaidistas para tomar puentes para poder llegar a Alemania. En septiembre se hace una recreación, y en junio una recreación muy importante en Europa, con muchísimos recreadores llegados de todas partes del mundo. Me imagino igual lo que debe ser caminar por la playa de Normandía, una cosa, no sé, de un nivel de emoción y de poderío terrible, digo, algo que uno tiene tan metido en el inconsciente colectivo, que ha visto recreado tantas veces en tantas películas, en tantas fotografías, estar ahí debe ser una locura. Mirá, para los que aman la historia, para los que les gusta la historia bérica, y para los que de alguna forma entienden lo que significó eso, en esfuerzo, en costes de vida, en un montón de cosas para poder de alguna forma vencer a esa situación que estaba dando en Europa, que era que los alemanes, los nazis, estaban invadiendo todos los países, estaban en, obviamente, no hace falta decir Checolovac, estaban en Grecia, estaban en el norte de África, estaban en Francia, estaban en Holanda, en Bélgica, estaban yéndose para el norte, para Noruega, para Finlandia, bueno, de alguna forma tenían que acotarlos, ya venían combatiéndolos los rusos por el este, ya los habían sacado de África, los ingleses y los norteamericanos, y bueno, y ahora había que terminar el trabajo tratando de sacarlos de Europa. Eso significó Normandía, ¿no? Y ha quedado en el lugar, ha quedado algún búnker, algo, digo, quiero decir... Cualquier cantidad, hay cualquier cantidad de búnkeres, cualquier cantidad de búnkeres, hay imágenes, hay ahora Tomás Nuevas con dron, que vi hace un par de días, hace dos, tres días, hay infinidad de búnkeres, en cada una de las playas uno puede encontrar un montón de restos históricos, aunque así no lo parezca, son circuitos turísticos con mucha fluencia de público, en cada, digamos, playa de desembarco particular suele haber un museo de diferentes características, o sea que tiene un público, tiene un turismo muy grande a nivel mundial. Yo estoy jugando al Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, al World War II, que, bueno, lo primero que tenés que hacer es bajar en Normandía, un estresazo, me comí porque me llevó varias veces poder hacerlo y terminarlo, es terrible, y cuando uno llega al búnker, que ya, digamos, directamente, ya como que te los conoces, ¿viste?, porque entre haber visto El soldado Ryan, entre haber visto un montón de fotos y películas, y cuando estás jugando el juego, ya entendés que tiene esos pasillos, que llegás, digamos, me imagino que debe ser así, porque lo hacen con muchísima documentación los diseñadores, y justamente la gracia es que sea lo más real posible, y decís, esto es un delirio, o sea, es imposible hacer esto, o sea, avanzar en la distancia, bajar del lanchón, pasar por el mar, avanzar la línea de mía, subir y tomar el búnker, es imposible, o sea, inevitablemente iba a morir la cantidad de gente que murió, porque no hay manera de hacerlo, sino una locura. Y aparte pensemos algo, que hoy por hoy realmente nos horroriza, el promedio de edad era de 17 a 19 años, los que estaban arriba de esos barcos desembarcando, eran todos muy jóvenes, eran todos muy jóvenes, eran la mayoría gente que se había postulado para ingresar al ejército. Claro, ni siquiera militares de carrera, gente civiles que se anotaron y fueron. Por eso en el soldado Ryan vemos que uno es abogado, Sí, Tom Hanks es maestro de un colegio, creo. Porque en realidad son gente de la vida civil, que se incorpora al ejército, que habían tenido tal vez en su época un entrenamiento, y que vuelven, digamos, a tomar las armas. Bueno, en Vanos Brothers, no son militares de carrera. En Vanos Brothers se ve muy claro, cuando está todo el entrenamiento, sobre todo en los dos primeros capítulos de los Airborne, que uno ve como civiles pasan a entrenar eso muy rápido, y tratar de entenderlo lo más rápido posible. El jeep que tienen ustedes, el jeep que vi yo en la recreación, ¿de quién es? De Juan Manuel, de Juanma. Porque ahí tienen vehículos, es una cosa de loco realmente. ¿Dónde lo consiguió? ¿Dónde lo guarda? El jeep lo guarda en su casa, y lo consiguió porque fue una herencia familiar. El jeep era del abuelo. Es precioso ese jeep. Sí, 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 lo tiene muy, muy cuidado, y lo tiene con mucho detalle. Es el jeep que presentamos habitualmente en los eventos de la rural. Matt, de quien hablamos, Matt Baker, el grado del uniforme que tiene es tan bueno que tiene una carta de una novia, en inglés, como si fueran las cartas de novia que escribían los soldados, paquete de cigarrillo muy parecido a los que tenían los paracaidistas, digamos, de cerca. La foto de la novia. La foto de la novia, una foto antigua de la novia. Es impresionante eso. Sí, realmente es muy bueno. Bueno, cuando yo te vi a vos, estabas de soldado alemán, fue espectacular, porque tenía cada uno vestido de una manera impresionante. Aparte, nos tocó un día medio gris, medio europeo, barro por todos lados, increíble. Realmente fue un... Y aparte, se logró después de varias veces que hubo que suspenderlo por lluvia. Claro. Entonces estaba muy lindo. Porque estaba un evento que se iba a hacer, que lamentablemente cada vez que se iba a hacer, diluviaba. Sí. Así que finalmente lo pudimos lograr. Pero fue un evento muy interesante. En ese evento estuvimos con los pájaros de guerra, que son los que habitualmente nos arman toda la parte pilotécnica, que es interesante en los shows porque es parte del sabor de ver las explosiones y las columnas de humo. Habitualmente recreamos con los pájaros de guerra. Los pájaros de guerra son una asociación de aviones, son chicos que tienen aviones a radiocontrol de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos lo que hacen es habitualmente, donde hay un evento nos convocan, ellos salen a volar, y mientras ellos vuelan sobre nosotros, nosotros abajo hacemos una recreación de combate. Espectacular. Y ellos nos bombardean y demás. Es interesante, en la página lo van a encontrar, hay fotos de eventos con pájaros de guerra. En el Facebook, que es Asociación Argentina de Recreadores de Segunda Guerra Mundial. ¿Tienen Instagram? No. Tenemos Instagram. Sí. ¿Cuál es Instagram? También es Asociación Argentina de Recreadores de Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Las primeras letras. Flavio, muchísimas gracias. Volveremos a hablar porque eventualmente en algún momento se podrán hacer de nuevo las recreaciones. En algún momento, digamos, ojalá sea lo más pronto posible. Y bueno, y ahí estaremos y volveremos a charlar. Y mi sueño sería que vengan en algún momento aquí con Matt, con unos uniformes, así la hacemos completa. Estaría genial. Lo que hacemos ahora, que es muy típico de todo el mundo, hacemos home reenactment. O sea, nos calzamos la pilcha y nos vemos a través del Zoom o a través de imágenes que filmamos en el grupo de WhatsApp. Excelente. A nivel mundial están haciendo eso porque lamentablemente a nivel mundial no hay recreaciones. No, no, no. Me imagino. Muchas gracias, Flavio, por esta comunicación que finalmente, sin interrupciones, pudimos contar toda la historia. Me encanta el trabajo que hacen. Sabés que soy fan, así que nos veremos en breve. Cuando quieras. Te dejo un abrazo grande. No, por favor. Y bueno, saludos de parte de Matt seguramente. Sí, claro, claro. Que si está escuchando debe estar como loco. Sí, le mando un saludo a Matt querido, que fuimos al cine a verla de Peter Jackson, fuimos a ver que nos volvimos locos, ¿viste? Nunca llegarán a viejos, la viste, quiero creer. Realmente no lo sé, porque tengo la memoria de... No, 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 una película que va a salir ahora que no sabes lo que es, tenés que verla. Peter Jackson nunca llegarán a viejos, buscala, te vas a volver loco. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo, que tengan un muy buen día. Grupo de recreacionistas de la Segunda Guerra Mundial, Flavio, uno de sus principales, bueno, miembro fundador y artífices. Un saludo a Matt Baker, a Matt querido, te mando un saludo gigante. Gracias por ver el video.